Dar a conocer la Escuela Municipal de Verano, que este año hemos puesto en marcha con la colaboración de Inserta Andalucía, que es una de las cinco entidades beneficiarias de la línea 3 de la Estrategia Regional Heraci, y que, como sabéis, pues tiene su implantación, su zona de referencia son las zonas desfavorecidas aquí de Linares, tanto a Rayanes como la zona del Cerro San Antonio. Y esta escuela de verano, pues que va a tener lugar en el FEIP Santa Teresa Doctora, pues lo hemos querido enfocar de manera en el que podamos coordinarnos tanto los servicios sociales comunitarios y los no comunitarios del Ayuntamiento de Linares y la entidad de Inserta Andalucía. Bueno, no he presentado, aquí está Francisco Lupiánez con nosotros, que es el representante de Inserta Andalucía. Y yo, pues bueno, él le explicará ahora un poquito más lo que es los temas más técnicos específicos de lo que viene siendo la escuela de verano, pero a mí me gustaría, pues, un poquito avanzar en qué es lo que vamos a desarrollar. La escuela de verano se inició la semana pasada, el miércoles día 8 y tendrá lugar hasta finales de agosto. Son 15 menores los que van a estar dentro de esta escuela y siempre van a estar, pues, tutorizados por esta entidad. Nosotros como ayuntamiento, pues, lo que hemos hecho ha sido de la derivación de los menores que van a estar dentro de esta escuela de verano. Y además, pues, nosotros por nuestra parte vamos a trabajar con los padres y las madres en una escuela de padres y madres. Nuestro interés, pues, es la conciliación tanto laboral como la formativa. Por eso, le queremos dar un plus a esta escuela de la manera en que mientras los menores y las menores están aprovechando este tiempo de verano, sus padres y sus madres puedan estar formándose. Nosotros vamos a llevar a cabo tres talleres que desde el programa Heracis, pues, ya hemos ido desarrollando a lo largo de estos meses, pero nos gustaría, pues, bueno, ir implementándolo este periodo y haremos un primer taller de alfabetización digital, donde, pues, bueno, iremos formando a las familias para, pues, la búsqueda de empleo activa, cómo realizar los trámites electrónicos, que hemos visto, pues, que la brecha digital es muy importante o está bastante establecida en ciertos sectores de la población. Y ese es uno de los talleres que vamos a llevar a cabo con los padres y con las madres. También vamos a llevar a cabo el taller de gestión del gasto familiar, porque creemos que es muy importante que en familias de zonas desfavorecidas, donde los recursos económicos y sociales, pues, son más limitados, creemos que no está la voz también la de enseñarles a esas familias a hacer un buen uso y una buena gestión de la economía que tienen, que a veces es muy limitada. Y, por última parte, vamos a hacer también un taller de habilidades prelaborales para aquellas personas, pues, que, bueno, que vemos que tienen una serie de deficiencias en lo que viene siendo la búsqueda de empleo activa, pues, queremos formarlas para que sepan redactar correctamente un currículum o sepan realizar una entrevista de trabajo mediante técnicas dinamizadoras. Y ese es uno de los de los plus o que es lo que aportamos también nosotros desde el ayuntamiento. Además, se les va a facilitar el alimento de las tres comidas diarias a estos menores por parte del ayuntamiento. Y, bueno, como digo, siempre la estrecha colaboración con Inserta Andalucía para todo el tema de actividades lúdicas, que también va a participar otra empresa de aquí, de Linares, con nosotros activamente para este desarrollo, pues, realización de visitas a las zonas turísticas o de interés en Linares, ir a la piscina, al cine, en fin, una serie de actividades que ahora podrá comentar Francisco más detenidamente y que a mí me gustaría, pues, bueno, destacar que tenemos una estrecha colaboración, que me alegro muchísimo de que Inserta Andalucía esté aquí en Linares, porque yo no conocía a esta entidad, la conozco a partir de de esta, como una de las beneficiarias de la línea 3 y veo que es una entidad muy seria, que tiene muchas ganas de trabajar en Linares, que trabaja activamente, pues, por los menores, la lucha contra el asentismo escolar y todo lo que viene siendo el refuerzo psicosocial que muchas veces también necesitan estos chicos. Y, a continuación, bueno, dar las gracias, a la delegación por tener aquí una representación con nosotros. Y, nada, paso la palabra a Francisco. Es toda la estrategia, todo el programa que vamos a desarrollar nosotros, gracias a la financiación, en este caso, del Fondo Social Europeo y de la Junta de Andalucía, la estrategia de zona de transformación regional. Entonces, bueno, como bien sabéis, la Junta de Andalucía hace un año, en el marco de la convocatoria del Fondo Social Europeo, estableció una estrategia integral para toda la comunidad autónoma en la que se abordaban los problemas de las diferentes personas que viven en las zonas con necesidades de transformación. Y aquí, en Linares, hay dos, ¿no?, que son las zonas en las que nosotros vamos a trabajar. Entonces, se ha desarrollado una estrategia integral de iniciación sociolaboral en la que nosotros vamos a participar con algunas medidas que fomentan lo que es todo lo que es la conciliación de la vida familiar y laboral de estas personas que viven en esas zonas de transformación social. Y de camino también facilitamos y trabajamos todo lo que es el abandono del colap temprano, el asentismo, todo lo que es hábitos saludables, necesidades y todo lo que está relacionado con las materias de prevención del maltrato y todo este tipo de cosas, pues, se trabaja de una forma integral. Por una parte, después, se trabaja con otra parte todo lo que es la inserción sociolaboral de las personas en riesgo de inserción en estrategias conjuntas con el Ayuntamiento de Linares a través de la comisión de coordinación que tenemos. Y, por otra parte, pues, se trabaja también todo lo que es para los mayores ya un poco más, porque ahora estamos trabajando con lo que sería primera infancia, para lo que serían los adolescentes y los posadolescentes también trabajamos estrategias de incorporación laboral con itinerarios de inserción personalizados a través de la CLIN. En un principio, esta intervención, aunque ahora mismo lo que se presenta hoy, lo que se presenta en la escuela de verano, va a ser de una duración de un año. Hemos empezado la semana pasada y vamos a prorrogar esta intervención hasta junio. Y la idea, tanto de la consejería como de la estrategia en sí, es prorrogarla otros dos años, porque ya sabéis que las estrategias del Fondo Social Europeo son prorrogables por dos años. Y, además, nos consta que la consejería también tiene intención de prorrogar, en el nuevo marco de financiación del Fondo Social Europeo, tiene también intención de prorrogar toda esta intervención para ayudar a las personas que viven en esta situación a superar las dificultades en las que se encuentran. Bueno, es decir, gracias a la intervención, en este caso, del Ayuntamiento de Linares, porque nosotros no teníamos prevista esta contingencia dentro del proyecto de zona. De hecho, se hizo anteriormente a la crisis del coronavirus. Vamos a poder garantizar las tres comidas de las menores de 12 años que asisten a nuestra escuela de verano. Y también nos van a ayudar, porque, bueno, la estrategia de gracia es una estrategia más bien pensada, la inserción social laboral, por lo cual nos van a también ayudar y nos van a complementar con todo lo que son actividades de ocio y tiempo libre, consumo responsable, y todo este tipo de cosas que, en este sentido, también hemos pedido una pequeña colaboración. Y espero que pueda, que desde aquí nos escuchen, a la Fundación de Auchan, para que nos echen una mano en todo este tipo de actividades de consumo responsable, de ocio responsable, y todo este tipo de cosas. Y también no voy a olvidar, porque esto también se planteó antes del coronavirus, a otro de nuestros partners que pronto, que también pronto podremos tenerlo en marcha, que es Amazon Logitech, que es una de las dos empresas que tiene Amazon, pues Amazon Logitech, con el centro logístico de Málaga, también nos ha hecho una pequeña donación de material informático para todos los temas de la brecha digital de la primera adolescencia y todo el tema de la desconexión escolar que han podido sufrir algunas personas para ayudarlos a superar todo este tipo de situaciones. Entonces, esto es más o menos la estrategia en su conjunto.